Mi vida es muy triste porque se ha marciado Mis seres queridos que tanto adoré No encuentro consuelo para mí en el mundo Mis padres han muerto y solo quedé Mis viejos se han ido, al cielo han volado Dejándome solo, sin fe y sin amor En mi desconsuelo al Creador le pido Me cure esta herida y este cruel dolor Que triste es la vida cuando se han perdido Los seres queridos que un día Dios me dio Pero se han marchado dejándome solo Triste y huerfanito como lo estoy yo Música Para mí en el mundo no existe alegría Mis viejos se han ido a la eternidad Mi esposa y mis hijos que los quiero tanto Por lo que han sufrido al ver mi orfanda Mis viejos se han ido, al cielo han volado Dejándome solo, sin fe y sin amor En mi desconsuelo al Creador le pido Me cure esta herida y este cruel dolor Música Que triste es la vida cuando se han perdido Los seres queridos que un día Dios me dio Música Pero se han marchado dejándome solo Triste y huerfanito como lo estoy yo Música Música